Ted Cruz le añadió que no sólo protejo dictaduras, sino que permití al narcotráfico que dominara en un amplio territorio de México. Yo le digo al señor Ted Cruz, a Marco Rubio pero también al otro, a los dos, que presenten pruebas. Porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos. Yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo. Porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas. Yo tengo las pruebas. El año pasado creo que le dieron como 120 mil dólares la fundación esta llamada RIFLE, la Asociación Nacional de RIFLE. Pero estos son republicanos, todos. También un demócrata, el señor Menéndez, que fue el que prácticamente amenazó de que no iba a votar a favor de las iniciativas del presidente Biden si se invitaba a todos los países de América a la llamada Cumbre de América. Este senador demócrata se inconforma por la invitación que se haga a todos los pueblos y a todos los países de América, pues ya entonces gana el Senado el Partido Republicano. Entonces, entiendo perfectamente al presidente Biden, nada más que no comparto ese punto de vista. Una nación, un gobierno, no puede ser rehén de intereses personales o de grupos. No se puede guiar por ideologías, por dogmas, por odios y mucho menos los llamados representantes populares. Pueden medrar con el dolor, con el sufrimiento de los pueblos. A ver, ¿cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, pero hay que saber rectificar, no caer en autocomplacencia. Es de sabios cambiar de opinión.